Música Buenos días, hoy estamos muy completos, el piso está genial Quien les habla es Silvia y Diana Garzón, esto es Presa Express Bajo la dirección técnica de Miguel Palavecino Estamos, muy buen día, Franco Buenos días, Silvia Buen día, Carlos Salvatelli ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, recontenta Estuvimos el martes pasado con Franco en la rueda de prensa de SuperTC2000 Pero vamos a arrancar, antes que SuperTC2000 Le comento que ya tenemos el mapa del Dakar Contentísimos, ¿no? Del Dakar Ay, sí, otra vez Rosario La llegada, la fiesta que va a ser Rosario Algo que me intuía Cuando el año pasado los franceses le entregaron a Diego Seven En el, en el, en el, un segundito y tenemos un, ya tenemos un llamado Un llamadito ¿Y por qué tenemos los llamados? Ahora vamos a contar Le entregaron un premio a Diego Seven ¿Ven? Este, en agradecimientos al buen trabajo que hay como deporte amateur que es el director Y dije, algo, mmmm, volía algo raro No, se venía, se venía Así que, Rosario de nuevo Cuando ya habíamos perdido la largada pensábamos que se venía la llegada Exactamente Pero, pero, ¿qué? No, 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 o sea, no nos podemos quejar No No, venimos bien Exacto Dentro de todo bien para lo que no teníamos nada La largada La largada El campamento final ¿No? Exacto Y, bueno, y tener la llegada hoy, este, yo creo que es lo, 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 lo más, ¿no? No sé, pero yo creo que los franceses deben haber visto muy, muy bien a Rosario Sí, sí Le gustó mucho la parte de la costa, ¿te acordás que decían cuando fue la largada? Y que era un marco impresionante como para hacer la largada, sobre todo Ya estamos con un invitado, el director del autódromo, buen día, Mauricio Marano ¿Qué tal? Buen día Muchas gracias por llegar No, por favor Estamos por sacar la primer nota tuya No sacamos nada, la primer nota tuya Pero, ¿sabés qué pasa? Yo te voy a dar gracias de que nos regalaste las entradas Este, que estamos regalando Tenemos un llamadito A ver ¿Está llamado? ¿Está? ¿Hola? Hola, buenos días ¿Quién habla? Andrea Hola, Andrea, ¿cómo andás? Estás llamando por las entradas que Mauricio muy gentilmente nos ha entregado Exacto Decime, el martes fue la rueda de prensa del Super DC 2000 ¿Recordás aunque sea uno de los cuatro pilotos que estuvieron presentes? Sí, la Rieri Ahí está, uno solo Muchísimas gracias Te esperemos por la radio para que pases a buscar la entrada Bueno, muchísimas gracias Dejá los datos ahí con Miguel Nombre, apellido y el DNI Así te dejamos la entradita para vos Muchísimas gracias Ya nos están llamando y no sé quién Venimos con todas las complicaciones Mauricio Gracias por... Sabemos que estás con mucho trabajo Sí Que estás con muchas cosas en mente También candidato por Roldán, ¿no? Sí Sí, candidato a concejal por Roldán Ah, bárbaro También hay para trabajar en la parte de deportes Y hay un montón de cosas para hacer en Roldán La verdad que hay una realidad de una ciudad que ha crecido exponencialmente en los últimos años Y no ha tenido ningún tipo de planificación en ese crecimiento Ajá Y bueno, yo vivo allí hace un tiempo considerable Y sufro los problemas de esa no planificación y de esa incapacidad del estado de dar respuestas Y bueno, siempre fui un convencido de que para que las cosas se resuelvan hay que participar Y por eso elegí la participación Con respecto a lo que vos decís Yo estoy trabajando todos los días en Fisherton Sobre todo viernes, en horas pico, cuando quiero ir Yo, por ejemplo, antes tardaba 10 minutos el trabajo O este va a salir 20 minutos antes por la cantidad de autos que van hacia FUNER, Roldán Por todo esto, estos nuevos emprendimientos inmobiliarios que se han hecho O sea, como que quedó obsoleta la calle Córdoba Que van todo el mundo para aquel lado En horas pico Y ni hablarlo sabe domingo que no puede volver Tardaba capaz que una hora en el tramo del aeropuerto a Fisherton Donde está el choque recién Sí, la verdad es que hay varias problemáticas Obviamente que la problemática del tránsito del transporte es una de las problemáticas más sentidas Y creo que las respuestas no son locales Creo que hay una respuesta que tiene que ser metropolitana Para resolver el tema del transporte en el área metropolitana Tanto de la gente que viene de FUNER como también de Roldán Como gente que viene desde el norte de la ciudad Y desde el sur también Ha habido un crecimiento del área metropolitana muy importante Mucha gente que se ha ido a instalar A estas localidades cercanas a Rosario Buscando calidad de vida Buscando establecerse en otros espacios que no sean la gran ciudad Y bueno, eso genera una problemática que hay que resolverla En términos metropolitanos y tener una planificación en ese sentido Bien, ¿contento de que tenemos de nuevo el Dakar en Rosario? Sí, la verdad que sí Es un hecho muy importante para la ciudad Creo que después de la Fórmula 1 Es la competencia automovilística más importante del mundo Y que Rosario por tercer año consecutivo La vuelva a tener como protagonista Es muy importante Nosotros hemos tenido la experiencia en la largada Que fue una experiencia única para la ciudad A pesar de las voces en contra que siempre hay Rosario se mostró al mundo Exacto Y creo que es una vidriera impresionante para la ciudad Y creo que estuvo a la altura de las circunstancias De hecho fue elegida dos veces más Digo, una de pasada y otra de ahora como punto de llegada Y me parece que eso habla de la buena tarea que se hizo En torno a la planificación y a la organización de este evento Bien Yo creo que, disculpame, ¿no? Carlos Salvateli, Mauricio Mauricio, pero vos decías de las voces contrarias Yo creo que esa gente, ¿no? No tiene noción de lo que está hablando ¿No? A lo que vos referías Porque, te digo, Rosario está muerto en enero Todo el mundo se va de vacaciones ¿O no? Sí Rosario está muerto Exacto Los comerciantes Los hoteles ¿Quién viene a Rosario en enero? Se va de toda la costa No vale si era temprano que una cosa que va así En ningún lugar pasa esto Entonces, ¿no? Yo creo que tienen que estar, pero súper contentos Súper contentos Toda la gente de Rosario ¿No? Que va a haber un movimiento No solamente Rosario, sino todas las zonas No, pero fue la primera vez Cuando fue la largada que se escucharon algunas voces Sí, y que comparaban cosas que no tenían nada que ver Por ejemplo, había gente que hablaba de la atracción a sangre El día del Dakar Pero, ¿por qué no van cuando hay un clásico, por ejemplo A plantear lo mismo? Es siempre, me parece que siempre atacaron a los que no conocen Porque a los que a ellos también les gusta No van a hablar Con los que están en contra del acuario ¿Cómo están en contra del acuario? Exactamente Yo creo que el Dakar A Rosario es una inyección ¿No? Es una inyección Para el verano ¿No? Para cuando no es nada Verdaderamente Pero yo, más allá de Ni si fuera en el invierno también Digo, me parece que Sí, siempre es redituable Siempre Sí, lógico Pero más o menos Hay una escena de la película de Mandela No sé si la vieron Sí, yo sé Cuando se iba a hacer el mundial de rugby Ajá Exacto Bueno, que era una inversión multimillonaria Y una serie de situaciones que estaban por ahí tomando la decisión Y cuando Mandela dice ¿Y cuánta gente va a ver en el mundo el mundial de rugby? Y no sé, le dicen un número impresionante Y dice, bueno, hay que hacerlo Porque había que mostrar Sudáfrica al mundo Y esas decisiones son estratégicas Exacto Y me parece que tiene que ver con eso Digo, lo digo como ejemplo del Dakar Y lo digo como ejemplo del autódromo Exacto Más con esta categoría Que, bueno, cuando tuvimos el problema en 2012 Que estaba en ese momento Pedrana Que lo acompañamos de acá para allá Los pocos que lo perseguíamos para luchar Para tenerlo de nuevo Porque te acordás que estaba la orden Que lo restringía en ese momento y todo eso Veníamos de hacía 15 días Donde yo estuve presente De cuando se hizo la carrera En el callejero Buenos Aires En el obelisco Un millón de personas Era impresionante Y viste, hay muchos que dicen Había menos gente, había más gente Yo estuve presente y nunca había algo así Ni siquiera con el Dakar Era una cosa monstruosa Tenemos otro llamadito al aire Sí Buenos días, ¿quién habla? Hola, Candela ¿Qué tal Candela? Nos estás escuchando Tenemos un invitado Y es el director del autódromo ¿Sabés cómo se llama? Sí, Mauricio Malano Muchísimas gracias Te acabás de ganar una entrada Para poder ir a ver el Super TC2000 Gracias por escucharnos Gracias Bueno, gracias Mauricio Vamos a un tema musical ¿Para qué está bien de manos? Este, pobre Miguel Es un pulpo, un pulpo Hoy Miguelito es un pulpo Hoy no, siempre Siempre, siempre Sí, siempre Yo te puedo asegurar que siempre En todos los programas Él es el técnico operador El que atiende los llamados Es que sabe buscar el café y todo Porque tenemos Está todo un genio Así que Vamos a un tema musical Bueno, vamos a ver Dale, vamos Chaca If I ever have to leave Then it doesn't matter Where I go now I'll be your love Baby, if you let me breathe Even when I'm far away Then I have no doubt I'll be your love No, no, nothing ever dies I want to believe and to love it now But I don't know how What, 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 what I want to try Is to find a map to your soul now Your soul now If you're gonna wait for me I can guarantee that I'll be your love I can guarantee that I'll be your love I have no doubt No, 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 nothing ever dies Baby, I don't really know where the road is leading me But I have no doubt I'll be your love No, no, nothing ever dies I want to believe and to love it now But I don't know how What, what, what I want to try Is to find a map to your soul now Your soul now I'll be your love De alto centro voy para Maclare Llego a Puerto, voy para Miami De alto centro voy para Maclare Llego a Puerto, voy para Miami I can only be on my way to nowhere You would stop for me But I said I don't care When is the time for us? Maybe not in this life We will not witness fight For the one the time, right? So I'm taking my journey To the past Maybe that's the best Maybe that's the last One step I take the one, two, three When I'm in the same place You know I get free Uh, uh, yeah, so That's my own journey Until it comes to time I think I'm really, really gonna lose my mind Cause we are so far apart And there's no way for a new start for us So that's my way to nowhere North and east, south and west I wanna hear something I'm gonna pass this day So baby, fuck this life How we gonna survive? I wanna somebody I need that somebody I wanna somebody to lean on I wanna somebody I wanna, I wanna I need somebody to hold on I am still on the way Someday I'm gonna stay Can you hear the pain in my voice? I am breaking my chain Do you feel the same? Can you hear the pain in my song? Unión Unión De alto centro voy para Maclare Llego a Puerto voy para Maclare Llego a Puerto voy para Maclare Llego a Puerto voy para Maclare De alto centro voy para Maclare Llego a Puerto voy para Maclare Llego a Puerto voy para Maclare suisido seguimos acá con nuestro invitado, con Franco y con Carlos ah como tenemos el director las preguntas que quieren hacerkes están abierto los dos Bueno, con respecto a Como es bien el plan de obra a Futuro que han pedido con respecto a la mitigación de sonido que a mí en lo personal me parece injusto porque ya hemos hablado miles de veces con todo lo que conocemos al respecto de que hay casa al lado de todos los autódromos y acá solo, la más cercana está a fácil mil metros y se quejan, pero bueno ¿qué es lo que piden bien? porque todavía no se explica bien qué es lo que plantean tengo entendido que son burallones donde van a construir tribunas encima por lo que me contaba Botalo y si está la posibilidad del alargue a corto plazo, que sería importante vamos a hacer un poco de historia de esto en su momento creo que acertadamente Miguel Pedrana cuando toma la decisión de reactivar el autódromo en medio de un conflicto judicial una situación muy particular con amenazados de inhabilitación del autódromo que de hecho estuvo un tiempo inhabilitado y de no poder correr las competencias que tenían previstas y también hasta con una causa penal por incumplimiento los deberes de funcionario público que fue obviamente sobreseído tomó una decisión tomó una decisión que creo que fue la correcta para el momento en el que estábamos que fue que el consejo apruebe una ordenanza que regule el funcionamiento del autódromo en realidad la competencia para para habilitar o no un autódromo no debería ser la del consejo sino que debería ser la comisión deportiva automovilística automovilística que es la decisión municipal de hacerlo los estadios de fútbol no los aprueba el consejo lo aprueba la AFA en este sentido nosotros tenemos nuestro órgano de contralor que es la comisión deportiva automovilística fiscalizada por nada menos que la FIA o sea el único ente en la Argentina reconocido por la FIA si además esto también es importante aclararlo hay tres autódromos que tienen norma FIA en el país uno de ellos de los tres es el autódromo de la ciudad de Rosario con lo cual en ese marco de discusión es indiscutible que el autódromo cumple con todas las normativas inclusive uno de los tres que cumple las normativas de la FIA en ese sentido por una cuestión de estrategia para poder llegar a buen término y poder tener un panorama más claro en la justicia fue que se tomó la decisión de mandar una ordenanza que regule el funcionamiento del autódromo específico al consejo municipal y fue allí donde se aprobó por unanimidad con algunas cuestiones que tenían que ver con compromisos asumidos por el autódromo en cuanto a la realización de algunas obras y de de realización de informes para para elevar al consejo de esas obras yo en la última reunión que tuvimos en el consejo municipal con la comisión de gobierno cuando me citaron le informé que estaban realizadas en un 90% pedían algunas obras de mitigación de ruido que fueron hechas a lo mejor no con la característica que pensaban los concejales que debían ser hechas pero fueron realizadas y además porque había una obligación de invertir el 60% de lo que recauda el autódromo en concepto de obras de mitigación de ruido obviamente que lo superamos ampliamente a esa inversión cada obra que se hace estamos hablando de montos muy importantes para un autódromo que funciona con 8 carreras al año digamos con lo cual es un disparate para lo que es una actividad automodelística la recaudación que puede tener un autódromo con ese nivel y con esa restricción de competencias es ínfima sustentable en términos económicos obviamente que es muy difícil que sea con esa limitación más que tenemos únicamente dos categorías el personal milto of rey y los zonales que el tema es que nosotros nunca entendimos el autódromo como una empresa privada lo entendemos como algo que la ciudad necesita como una inversión pública para la ciudad y para la sociedad y así lo entendemos y así lo manejamos en ese sentido digamos de los compromisos que asumimos en su momento y para salvar esa discusión de que si era el 90 en realidad no era el 90% de las obras la última reunión los invitamos a los concejales al autódromo para hacer una reunión a la comisión de gobierno allí estuvieron presentes todos los concejales que forman parte de esa comisión y ahí sí asumimos un compromiso en términos personales lo asumí yo para zanjar esa discusión de realizar una obra sobre el talud principal de la recta principal que tiene que ver con la construcción de un muro de bloques de hormigón de 3 metros por sobre ese talud en el sector trasero como fue cuando estaban las tribunas tribunales en 2012 claro como y en ese sentido nosotros vamos a aprovechar y hacer tribunas y y generar ese 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 muro como espalda de las tribunas de las tribunas que vamos a realizar quedaría muy lindo es una inversión muy importante si si por lo más barato es una inversión muy importante con lo cual desde octubre del año pasado estuvimos haciendo una ingeniería este financiera y y de de planificación también de planificación y de gestión porque en realidad para ahorrarnos muchísimo dinero que implica esa esa realización de esa obra lo que hicimos fue firmar un convenio con con el servicio público de la vivienda donde nosotros compramos el material y ellos construyen los bloques de hormigón con lo cual ahí nos ahorramos muchísimo dinero en lo que tiene que ver con con la materia prima para realizarlo convocamos a cooperativas para que nos ayuden a trabajar cooperativas de trabajo para que nos ayuden con la mano de obra con lo cual abaratamos muchísimo los costos bueno trabajando en toda esa ingeniería para no para reducir costos para que sea viable la obra de esas características con lo cual eso lleva un tiempo de gestión de 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 y bueno a un buen ritmo obviamente que lo primero es lo que no se ve llevamos invertido mucho dinero enterrado porque realmente hay que hacer los cimientos para para generar un montón de cosas y que quede de una manera segura bueno, se están haciendo los cimientos ya está el hormigón enterrado en el piso y la semana que viene ya estaremos que es lo más rápido, ¿no? la colocación de los bloques que eso se hace rápidamente los bloques de jersey los bloques de hormigón, de cemento que viene la grúa y los descarga uno al lado del otro sí, sí y bueno, en ese sentido estamos trabajando y la otra cuestión que había quedado comprometida en ese principio cuando se discutió la ordenanza era gestionar con el gobierno de la provincia de Santa Fe la instalación de un destacamento policial en la esquina del autódromo por lo cual el compromiso nuestro era gestionarlo lo gestionamos, trabajamos en esa gestión o sea, cumplimentamos lo requerido y no solo que lo gestionamos sino que más allá de eso y que aparte de ese destacamento policial ya hay una comisaría cerca sí, sí, pero más allá habíamos asumido el compromiso de gestionarlo y lo gestionamos pero no nos quedamos en la gestión solamente como por una cuestión lógica que tiene el Estado los tiempos del Estado no se había podido realizar entonces nos asumimos el compromiso de ejecutar la obra nosotros mismos o sea, no solo gestionamos sino que ejecutamos nosotros la obra mismo y hoy el destacamento policial está en un 70% construido y vamos a llegar a la carrera si el tiempo nos acompaña no tenemos ningún contratiempo terminado y esa obra la ejecutó el autódromo más allá que el financiamiento venga de la provincia nos hicimos cargo también de esa situación para poder dar respuesta de manera más rápida a la situación y bueno, estamos trabajando intensamente y digo, porque cabe aclarar yo escuchaba al concejal Giuliano que decía no le pedimos una pirámide de Keops le pedimos un muro de dos metros y estuvieron dos años para construir para fácil construir primero hay que aclararle al concejal a mí lo que llama la alarma no es el concejal que si bien siempre dices el tipo de disparate el que hace el año pasado que corresponde al PRO y si mal no recuerdo yo estuve presente en una carrera que fue en el obelisco que hizo Mauricio Macri y después hizo en Palermo y este año metió la Fórmula E la Fórmula E en un lugar muy despedido si vos estás en contra del automovilismo primero fíjate lo que hace tu jefe político no, pero más allá de eso yo le quiero aclarar al concejal Giuliano que no solo tenemos la obligación de hacer esas obras nosotros que el compromiso de asumimos nosotros estamos trabajando todo el día en el autódromo y la CDA nos exige cada vez que viene una serie de cuestiones que hacen a la seguridad en la pista y que las trabajamos cotidianamente y diariamente y que llevan una inversión muy importante también que son obras que a lo mejor al concejal no le interesa porque no tienen que ver con el ruido o con la mitigación del ruido o no son tan políticas pero para los pilotos pero para los pilotos son realmente importantes ¿el piloto? por supuesto para la gente el automovilismo es fundamental y hace que nosotros cada vez que venga la CDA nos planteen que está todo perfecto y en perfecto estado y consideren que el autódromo de Rosario es uno de los más seguros del país entonces por algo es esa consideración y es porque nosotros hemos cumplimentado cada una de las cosas como ningún otro autódromo cada una de las cosas que nos plantea la CDA entonces al concejal hay que decirle y aclararle que no estuvimos dos años para construir un muro tuvimos dos años trabajando intensamente para que la pista del autódromo en la ciudad de Rosario sea una de las más seguras del país estuvimos trabajando intensamente para que se cumplan todas las normativas de seguridad y además de eso trabajamos para convivir con el entorno se juntaron firmas yo recuerdo me hubieron de hecho había un vecino que fue el primero que adquirió los terrenos de enfrente que estaba totalmente de acuerdo con la actividad del autódromo si nosotros cada carrera y antes de cada carrera hacemos un trabajo con los vecinos avisándole cuáles son los operativos de tránsito que va a haber en la ciudad nos acercamos a sus casas a dialogar con ellos y la gran mayoría de los vecinos no está en contra no al contrario no está en contra quien vivió ahí desde hace un tiempo atrás sabe lo que el autódromo le brindó a la zona si sin duda que es lo que genera justamente el autódromo no solamente es dar un piloto una persona en un auto dando vueltas en un autódromo que no es así genera inversión para la ciudad infinidad de familias que comen desde el marketing hasta el tallerista hasta el gomero hasta el que maneja el camión exactamente que no solamente está el restaurante los hoteles sino el que vende ropa el que vende la remerita el que vende la gorra lo que decías vos del marketing el que está en la esquina uno de los pocos deportes que tiene amplitud ilimitada las turcas las turcas el choripán los que venden cerca las granjitas que están alrededor yo no quiero hablar de este tema yo no quiero hablar del tema del autódromo porque a mi me pone muy loco claro me pone loco porque fuimos fuimos o sea un grupo de locos como Milton Barbagallo eso denuncia mi edad Milton Barbagallo este Walter Galeano mucha gente ¿no? que fueron donde no había nada y las plantas se no secaban se no secaban si no se iba a regar todos los días ¿no? y ¿sabés cómo llegábamos? o sea al menos yo que no tenía auto ¿cómo llegaba yo al autódromo? desde la calle Juan José Paso y Circunvalación a pie está el autódromo porque no había colectivo ¿no? tenemos una línea de colectivo que llega a la esquina del autódromo entonces yo lo que digo se le dio mejoras a la gente o sea gracias al autódromo se mejoró un montón de cosas hasta una línea de transporte que pase de ahí pero hay una inversión multimillonaria que ha realizado la empresa provincial de la energía hay hasta una paro hotel con Julieta yo me pregunto yo me pregunto me pregunto lo siguiente los concejales ¿no? ciertos concejales de la ciudad ¿qué dicen el día domingo o el día sábado a la noche del fútbol? nada ¿qué pasa? nunca los escuché criticar incluso bueno no hablemos de los disturbios que hay ¿no? a la salida de los encuentros pero nadie dijo nada vos escuchaste el martes pasado estuvo el chino Rosuga donde contaba que yo le planteaba las estadísticas en la cárcel hay más de fútbol de hinchas de fútbol que de fanáticos del automovilismo y eso demuestra nosotros lo vivimos en cada uno de los eventos nosotros jamás jamás en la historia del autódromo de la historia de la historia tuvimos algún inconveniente ningún inconveniente de seguridad lo único que pasó en 2012 que se rompió el alambrado que creían que se querían pasar a las 7 de la mañana pero fue por un infarto de un señor que yo estaba enfrente mirando y digo ¿qué pasa? si quieren pasar para este lado pero no eran unos chicos que llamaban a la ambulancia exactamente vamos a un tema musical Miguel ¡Gracias! 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 Seguimos con nuestro invitado Hablando y nos cuentes bien Sobre el Autódromo de Rosario Que es una de las grandes joyas Que tiene Rosario Aparte del monumento Y nosotros Bueno, aparte Los protagonistas que somos Los que vivimos acá Usted no es que vive en Mugueta Es de Villa Mugueta Lo tenemos de adoptado acá Pero defensor Fierrero Defensor y he dejado huellas Sí, Mauricio Te cuento que Carlos Salvateli Él es nuestro especialista en rally Y bueno Tiene la nena que canta Muy lindo folclore Nosotros tenemos Si se dan algunas cuestiones Primero que tenga que ver Con la sanción definitiva De la ordenanza Después de junio Ahí tenemos en danza Una posibilidad de traer el rally cross A la ciudad Uy, eso es importantísimo Muy bueno Con lo cual estamos en conversaciones Para ver si Si, bueno Si terminamos de definir La situación más política Que tiene que ver con La situación del autódromo Ya vamos a estar Avanzando aún más En las conversaciones Que en principio Ahora tenemos bastante avanzadas Y Rosario puede ser Sede del rally cross Argentina Así que Hay posibilidades Disculpame Silvia Con lo que yo digo Con el tema que hablábamos anteriormente Que es una inyección económica también O sea Vamos a donde estoy En Mugueta Nosotros Con el tema del rally santafesino Que es bastante complicado El rally santafesino Se hizo Se hicieron Dos Este El 2013 Y el 2014 ¿No? Bueno Todo era una cosa Que había gente Que decía que sí Y había gente Que decía no ¿Para qué van a traer Esta porquería? Bueno En realidad ¿Saben cómo terminó la historia? Terminó De la siguiente manera Tráiganlo muchachos ¿No? Los comerciantes lo piden Tráiganlo muchachos Porque Nosotros Hemos vendido Lo que vendemos En un mes En el fin de semana De hecho Pasa por Fune Por Casilda Hay muchas localidades cerca Por eso El clásico de Uwe Entonces Yo lo que Mugueta Un pueblo chico Que vos podés hablar Dialogar con la gente ¿No? Más trayendo Este tipo de espectáculos ¿No? Como el Super TC 2000 La afluencia de gente Es muchísima Es muchísima Entonces No sé En qué le Le preocupa O no quieren ¿No? Ver el tema Del automovilismo Como Como economía Yo les doy Yo les doy un dato Muy pequeño Pero que tiene que ver Con Y sacando Lo que puede ser La convocatoria De público El Super TC 2000 A nosotros Nos pide casi 2000 acreditaciones Que tienen que ver Entre organización Pilotos Y gente Gente que tiene que ver Que está trabajando En la categoría Así que Imagínense Lo que significa Esas 2000 personas Consumiendo Más toda la familia Que implica De cada piloto Solamente con la organización Estamos hablando Solamente de la organización Entonces Digo Hay un movimiento Importante Detrás de Cada competencia Que se realiza En el autódromo Y es importante Sostenerlo ¿No? Bien Nos acaba De llegar Nuestra próxima invitada Que es Daniela La concejal Daniela León Buen día Daniela Buen día Un gusto Estar aquí También conjuntamente Con Malano Fue la una De las que Gracias a Daniela Que promovió Un proyecto importante Para que podamos Tener el autódromo Abierto ¿No Daniela? Si, así es Bueno Nosotros hemos Trabajado Junto con Malano La ordenanza Que ha perdido Ahora vigencia Pero es la ordenanza Que durante dos años Puso en funcionamiento El autódromo Ahora estamos Hemos promovido Nuevamente Una prórroga En el consejo Municipal Y bueno Y luego del vencimiento De esa prórroga Tendremos que entonces Dar la discusión De fondo En la ciudad De Rosario Autódromo Si o autódromo No Porque eso Es la discusión Que se viene ¿No? Hay un mensaje Ya presentado Del departamento Ejecutivo Que propone La reglamentación Del autódromo Nosotros creemos Que tiene que haber Un autódromo En la ciudad De Rosario Y entendemos Que hay que trabajar También Para que haya Una convivencia Urbana Pacífica Con los vecinos Sabemos que Todas las obras Que se hagan Van a mitigar El ruido Pero el ruido Nunca va a desaparecer Estamos hablando De un autódromo Y bueno Y siempre decimos Que hay que aprender A convivir Con las pasiones Rosario Rosario es una ciudad De pasiones De pasiones futboleras De pasiones Por el automovilismo Y bueno Cuando uno vive En una ciudad Tiene que aprender A convivir Con las distintas Pasiones Con lo cual Creo que hemos logrado Una prórroga Incluso consensuada También Con toda la De la mayoría De las fuerzas políticas Y que vamos a ir camino A poder resolver Definitivamente De esta situación Porque además Rosario se beneficia Notablemente Con el autódromo Crece la oferta Gastronómica Crece la oferta Hotelera Y en ese camino Estamos ¿No? Para poder potenciar A la ciudad Sí, justamente Daniel Estábamos hablando Con nuestros colegas Con Franco Con Carlos Y con Mauricio Justamente Como la afluencia Que le da Que la fiesta Porque es una fiesta Todo lo que es El nivel automovilístico Lo que trae Justamente Todas las carreras No solamente El SuperTC 2000 La Top Race Las agrupadas mismas Que son de todo Santa Fe Y que viene gente De Buenos Aires De Córdoba A participar Las familias Que mueven Incluso locales Que van a ver Sus conocidos Sus parientes De los pueblos Increíble Entonces La posibilidad De que genera La ciudad Un auge Tanto que Que ha crecido Y que otra vez Tenemos Como habíamos hablado Del principio El Dakar Largada 2014 2015 Vivac Y llegada El 2016 Que lo anunciaron Hoy al mediodía En Francia Eso es un gran adelanto Y como le da A la ciudad Todo lo que es La pasión O sea Viene gente Del extranjero Lo que es el Dakar Y la gente No sabe Tengo un gran amigo Que se llama Kess Kess viene de Holanda Tiene 70 y pico De años Él es un Dakariano De años Y hace 9 años Que viene A la Argentina Ese planta Unos días antes De los fines De diciembre En Argentina Y se va en marzo La mujer Es argentina Y él habla Un Un Argentino medio raro Pero Es profesora De De español La mujer Allá Y te puedo asegurar Que la pasión Que tiene ese hombre Recibe en el Bivac A todos los pilotos Viene a través De la embajada De Holanda O sea Viene 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 asesorado Y aparte la pasión Que viene hace años Que llevando Imaginate que Ese es uno de tantos Todo lo que le da La pasión De que le trae A través de un vehículo De una moto De un cuatriciclo De que trae A nivel nacional A nivel internacional Y que culmina Carrosario El autódromo Da vida A la ciudad Y eso es lo que La gente no entiende Y hablábamos Con Mauricio Justamente Que no solamente Se beneficia La avenida Pellegrini O los grandes hoteles Sino la granjita De la esquina Del autódromo Hay muchos locales Hay verdulerías Carnicerías Que la gente Que la gente Va a comprar El asadito Porque le gusta Participar Porque eso es lo que La gente no entiende La pasión De lo que es El automovilismo Los fierros En sí Es familia Es familia Y es pasión pura A diferencia de otros Que van Se toman el colectivo Están en la cancha Yo he sacado plata Donde no tenía Para ir a cubrir una fecha Y dormir en carpa Con menos 6 grados Para que vos te una idea Exacto Yo creo que es como dice Daniela Me parece que somos Una ciudad De pasiones De pasiones Exacto Y creo que Que También La ciudad tiene que aprender A convivir con esa Con esta nueva pasión Que ha descubierto Desde la reapertura Del autódromo Que fue La posibilidad De tener Grandes competencias En la ciudad Y me parece que Como en su momento Y no está en discusión La pasión Futbolística Y nadie se queja Porque No Exactamente Cada domingo Tiene Tiene un evento Y si vamos por ruido Al ruido Es hasta peor Yo vivo en Echesort Vivo lejos De las dos canchas Y cuando hay partido Yo me voy a la terraza Y entre las bombas Los ruidos Los cantos Me vuelvo loco Las bombas Y no me voy a estar Sería Tiene que ver con esto Las pintadas Cuando pintan Todos lados Cuando le prenden fuego Al negocio A uno Porque se viene un partido Bueno Eso es una cosa peor Incluso Tenemos que No volver a convivir Con esas pasiones Y obviamente Que desde el estado De nuestra responsabilidad Tenemos que hacer Lo posible Porque esa convivencia Sea la mejor Digamos De la mejor manera En ese sentido Lo que decía Recién yo Me parece que Estamos haciendo Los esfuerzos Para que esa convivencia Sea la mejor Le hemos brindar Le hemos brindado Al barrio Un montón De cuestiones Que 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 Mejoraron Su calidad De vida Hoy tienen Un colectivo Que en la esquina De su casa Y en la esquina Del autódromo Está funcionando La EP La EP ha hecho Una inversión Millonaria Producto De la instalación Del autódromo En estos días Vamos a estar Inaugurando El destacamento Policial Para toda la zona Digo Me parece que Hay un montón De cuestiones Que hacen A mejorar Esa convivencia Digo En nuestro autódromo Nadie lo sabe Pero Todos los días Va gente a correr A hacer bicicleta Nosotros lo habíamos De hecho había un triatlón En el autódromo Nosotros tenemos Un convenio Con la asociación De triatlón Donde van a practicar Diariamente Tenemos una escuela Pública de golf Que En un convenio Con la federación Con la federación De golf De Rosario Con lo cual Digo Nosotros También a la comunidad Y fundamentalmente A la zona Le hemos brindado Un montón De cuestiones Que hacen A mejorar La calidad de vida Y en ese sentido Seguiremos trabajando Para mejorar Esta convivencia Que decía Daniela Para aprender A convivir Con las pasiones Y fundamentalmente Para que a la ciudad Le quede Un espacio Que pueda ser utilizado Para otros fines Que no sea solamente El de la competencia Automovilística Más allá de que son Como dentro del mundo Recitales Todos los grandes Los grandes recitales En el mundo Se hacen en los autódromos Los mega festivales De rock A nivel mundial Se hacen en Nürburgring En Hocken En todos los autódromos Más grandes Usan lo que es El playón Donde están los pados Y todo eso Para hacer los festivales Más grandes Porque si no La inversión Que hizo el Estado Que fue mucha Que fue mucha Para que se reabra El autódromo Y para mantenerlo Hasta hoy Digo Si no lo sabemos Aprovechar En este sentido Y si no Nos abrimos A la comunidad Para que lo utilice Se apropie del espacio Es una inversión Que queda trunca Y nosotros Estamos convencidos De que esa inversión Fue una inversión Para la ciudad Y una inversión Que le dio vida A la ciudad Y en ese sentido Vamos a trabajar Para que Y a seguir trabajando Y fortaleciendo Lo que entendemos Nosotros Es muy importante Que es Que el autódromo Tenga cada vez Más vida Exacto ¿Habrá posibilidad De ampliar más El autódromo Mauricio? Primero tenemos Que exajar la discusión De si autódromo Si autódromo No Pequeña Pequeña discusión Pero me parece Que si Dios quiera Me parece Que si La decisión Política Es favorable A que exista El autódromo En la ciudad Me parece Que lo que tenemos Que estar pensando Es como mejorar Las condiciones De ese autódromo Exacto Como potenciarlo Y me parece Que una de las Formas de potenciarlo Está el proyecto Desde un principio Estuvo El proyecto De la larga De la pista Porque está planificado Desde cuando De años Está marcado En tierra y todo Cuando Si, si Está hecho El movimiento De tierra y todo Con lo cual Nos permitiría En el hipotético Caso De que De que pueda hacerse Traer otras categorías Nacionales A la ciudad Como puede ser El turismo nacional Hasta el turismo carretera Si quisiera Si bien Bueno ellos piden 4.000 metros Podría ser una excepción Ellos podían estudiar Velo Park Que era mucho más chico Que este Entre leu Corrieron en 3.700 Así que Si, si, si No tienen problema No habría inconveniente Pero bueno Es una decisión Que no la tomaremos Nosotros Sino que será Producto del consenso En el consejo municipal Esperemos que prive El sentido común Y deportivo Sobre todas las cosas Exacto Los meto en otro tema Complejo Yo Franco Te corto un segundito Vamos a un tema musical Cortito Y luego seguimos Con los invitados Bienvenidos a The Origin Santos How's it going brother? You got amazing things Have you assembled a team? Gang is all here Get me up to speed M.A. has been in the island For the last two weeks An informant is telling me A huge transaction Is about to go down Between M.A. And Fernandez From Bolivia M.A. has been frequently seen In a club Word in the street Is he fancies That waitress there ¿Quién eres tú? Para olvidar y presumir Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre Que la eleva a las estrellas? Ya estamos en el aire Lo despedimos a Mauricio Que se tiene que ir Te agradecemos Mauricio Por la gentileza De haber estado acá Desde el principio Gracias Esperamos obtenerte más seguido Bueno, bueno Muchas gracias A ustedes por la invitación Y quería así públicamente A agradecerle a Daniela Que siempre Nos ha acompañado Y siempre Cada vez que Que la necesitamos Para Para que Bueno Alguna cuestión En el consejo Pueda salir favorablemente A nosotros Y Y debatimos siempre Y Daniela siempre Está al pie del cañón Para Para Tratar de De consensuar De la mejor manera posible Que Que el autódromo Siga funcionando Así que muchas gracias Gracias Mauricio Gracias Mauricio Estamos en comunicación Bien, seguimos con Daniela Daniela contaron No solamente La parte del autódromo Que también Obviamente Que nos competía A nosotros Por estar acá Este Que Aprovechamos a Mauricio De estar acá Y justamente Porque fuiste La La que iniciaste El proyecto Para que pudiera Estar el autódromo Acá Tenés otras actividades Este Bueno Estás candidata Para senadora O sea La posibilidad De hacer algo más Para la provincia Que es algo muy importante Bueno Acá tengo muchísimos proyectos Que muy gentilmente Gabriela Me ha mandado Tu asistente Y Trabajar con chicos Proyectos como Para chicos Para el tema De discapacidad Que no es poca cosa Que en Rosario Por ejemplo Están los nadadores Los tiburones No Si De arroyo seco Exactamente Si son un icono A nivel nacional Hay hasta documentales De exportación De los tiburones De arroyo seco Películas Exactamente Yo soy médico A la natación Aparte Soy docente Y médico A la natación Así que Es impresionante Lo que hacen los tiburones Y en el río Exactamente Por hoy no hay competencia En el río Son todos chicos discapacitados Con capacidades especiales Capacidades especiales Mejor dicho Exacto Posibilidades Para ampliar Deportivamente Tenés En proyectos Para la Ciudad y la provincia A ver Yo digo Cortito digo Yo creo que Lo más importante Que uno tiene que ir a hacer A la cámara alta En el caso de Mío Si llego al Senado Es Definitivamente Otorgarle la autonomía A la ciudad de Rosario ¿Por qué digo esto? Porque Por ahí la gente No entiende Que significa la autonomía Rosario es la segunda ciudad Más importante de la Argentina Hoy Así es No es la capital De la provincia de Santa Fe Pero es cabecera De la región económica Más importante de Argentina A nivel poblacional Es la segunda Es la área que más crece Actualmente Exactamente Y donde No obstante ello Nosotros nos seguimos rigiendo Por la ley orgánica De municipios Que es absolutamente Betusta Que todavía habla De calles empedradas Y carros tirados a caballos Y somos un departamento ejecutivo Ni siquiera somos un municipio Y no tenemos recursos O sea Los recursos que recibe Este departamento ejecutivo Son la tasa Que todos pagamos Que es la TGI Que se paga por Para pagar Alombrado barril de limpieza O sea No es un recurso Es una tasa que pagamos Por esos servicios Y el otro es el DREI Que es un recurso Anticíclico Que no es sustentable Porque depende De la micro y macro economía Si nosotros le otorgamos Autonomía a Rosario Que es la gran deuda De todas las fuerzas políticas Porque en eso Todos tenemos que hacer Mea culpa Que una vez Que se gasa la banca Tenés que dejar Las diferencias de lado Y priorizar las coincidencias En los grandes temas Para la sociedad Porque ya llevamos 30 años de democracia Y tenemos deudas Muy grandes Con la sociedad Entonces yo digo Si le damos autonomía Rosario va a ser como Córdoba, Mendoza y Buenos Aires Que son las ciudades Similares a nosotros Que ya tienen autonomía Y que pueden generar Sus propios recursos Y esto lo digo Y lo digo rápido Porque lo quiero atar A lo que pasa Con el autódromo Y con otras problemáticas ¿No? Rosario Es la ciudad Es la región Más importante Por la gente Que tiene Por el esfuerzo Que hace cada sector Por la pasión Que le ponen Lo que hace Pero las políticas De Estado No pueden acompañar No pueden poner A la región A la altura De las circunstancias Por este corset Jurídico que tenemos Si nosotros Logramos la autonomía Todos los impuestos Que pagamos los rosarinos Van a quedar en la región Porque hoy Pagamos impuestos El dinero va a Santa Fe Y lo que vuelve Es muy poquito Comparado En una proporción Con los otros departamentos Fíjense que en materia De representación Pasa lo mismo Tenemos una sola persona Que se sienta en el Senado Para representar A más de un millón De habitantes Y los demás departamentos Del norte Que tienen 50.000 habitantes Tienen la misma representación Que nosotros Un senador Entonces Hay que dar la discusión Para que nuestra región La región de Rosario Y yo hablo de la región Porque ya ni siquiera Hay que hablar De la ciudad de Rosario El autódromo No es de la ciudad de Rosario De la miglópolis Ya es de Rosario La metrópolis Exactamente Entonces digo Hay que pensar En Rosario Como una gran región Con los recursos Que nosotros Podamos dejar acá Podemos potenciar A la región Podemos tener Nuestra propia planificación Podemos potenciar El autódromo Y poder generar Una convivencia pacífica Con los vecinos De natación Yo soy juez de natación Y hemos tenido Finales compartidas Nuestro nacional De olimpiadas especiales El año pasado Los murciélagos Los murciélagos Que nosotros Los trajimos Cuando yo soy autora De la plaza De la cancha De fútbol Para ciegos Que está en el Parque Independencia Así es Yo fui la promotora De esa cancha Y el día que la inauguramos Trajimos a los murciélagos A jugar Y realmente Los chicos De los colegios Se quedaron impactados De la capacidad Que tienen esos jugadores Para jugar al fútbol Entonces digo ¿Por qué no También promover La inclusión En el automovilismo? El otro día Estuve navegando En el club de velas Hay vela adaptada Son dos profes Uno es Nuestro olímpico Mario Cejas Que tomaron El desafío Y enfrentaron El desafío De generar Ese deporte Náutico adaptado Y allí estuvieron Los chicos Con parálisis cerebral Y chicos sordos Navegando En vela Se puede Hacer Mucho Y lo están haciendo Las organizaciones No gubernamentales Lo están haciendo Las asociaciones civiles Por eso digo Si fuera El Estado El que tuviera Como prioridad En la agenda pública Todas estas cuestiones Podríamos potenciar Mucho más La región Podríamos Dejar de lado Las diferencias Las discusiones Y podríamos tener Recursos Para potenciar La región Como corresponde Esa es la gran deuda Que tenemos Y por eso Yo quiero De hecho Tenemos representantes En karting Hay un santafesino Fagu Giró Un amigo Que corre en karting Y adaptado Bueno tenemos En Córdoba También hay un chico Que es discapacitado Que tiene las piernas Adrián Han Tiremos Las dos piernas Alexandro Zanardi A nivel mundial En conclusión Ya cerrando Ya nos va a matar El protagonista Que también te invitamos Para que te puedas quedar Si te parece oportuno Y tenés tiempo Estás en cierre de campaña Este ¿Alguna pregunta Tres años Tres años Hemos logrado Un equilibrio Entre quienes quieren El autódromo Y quienes viven Cerca del autódromo Y les molesta Les hace mal El ruido Según ellos Yo estuve reunida Con los vecinos Hace dos semanas El reclamo de ellos Es por obras De mitigación De ruido Tienen absolutamente En claro Que el ruido No va a desaparecer Obviamente Con lo cual Creo que Si nosotros Le damos Un abordaje Definitivo Al funcionamiento Del autódromo Con una Reglamentación Muy clara Y se hacen Las obras De mitigación De ruido Que se debieran Hacer No Obras que no existen Porque digo Se han pedido cosas Que no existen En ninguna parte del mundo La gente tiene que saber Que el ruido No desaparece Y lo lleva al viento De hecho Vos no lo escuchás En el lugar Pero lo podés escuchar A kilómetros Por el viento Exactamente Creo que Si se alinean Los planetas Si logramos hacerlo Y creo que lo vamos a lograr El saldo va a ser positivo Bien Muchísimas gracias Daniela Por la presencia De habernos tenido De haberte tenido Acá en Prensa Express Gracias a ustedes Por toda la parte deportiva En que representás Y apoyás inclusive Y me alegro De ver una mujer Y no se pongan celosos No En el equipo Somos once Y seis Somos mujeres Y saben Y saben Y saben Y saben Y saben Y saben Pasión, garra, viajan y saben Bueno, yo voy a En este caso Voy a representar a Rosario Me voy a Córdoba Para la World Rally Car Para el Rally Mundial Que se corre en San Luis Y en Córdoba En Córdoba Muy bien Lo sigue Lo sigue Le va a tirar cocos Desde allá Veo No, pero sí A nivel deportivo Y a nivel rally Creo ser la única mujer Que hablamos de rally El único programa El único de Rosario Que habla de rally Esperanza Express Muy bien Felicitaciones Muchas gracias Daniela Y gracias por tu presencia En el programa Gracias a todos Los oyentes Que nos llamaron Por las entradas Y hasta la semana que viene Gracias